Los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón brindaron un informe de labores al Consejo Municipal donde hablaron de las actividades hechas, los Juegos Deportivos Nacionales y hasta las denuncias judiciales que en su momento dado se tuvieron. Se celebró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, se realizó un torneo de fútbol de Liga Menor que llevó una inversión cercana a los 3.500.000 colones y una participación aproximadamente de 1.000 atletas se realizó el reconocimiento para la fase final de los atletas que asistieron a Juegos Nacionales hubo un torneo internacional de voleibol donde nos visitaron delegaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica teniendo un impacto de competición bastante fuerte se procedió a lo que fue la celebración del Día del Niño y la Niña el año anterior se llevó a cabo con los centros educativos del Distrito de Pejiballe asimismo el torneo de futsal de Liga Menor se realizó con diferentes centros educativos cercanos a San Cidro y algunas zonas rurales se participó en lo que fue la celebración del Día del Adulto Mayor en conjunto con la municipalidad y diferentes entes que acompañan esta actividad y se realizó por la primera actividad de Juegos Cantonales Adaptados esta actividad es bastante importante Dios Primero para este año se va a realizar en el mes de noviembre asimismo como la recepción de la Vuelta Ciclística donde se realizó un convenio de cooperación entre el Comité Cantonal y la Federación Costarricense de Ciclismo asimismo se dieron detalles de la participación en los Juegos Deportivos Nacionales 2024 donde se lograron 77 medallas con 8 de las 17 disciplinas que tuvieron representación alrededor de 508 atletas entre atletas, personal técnico administrativo está inscrito en la plataforma ICODER que es un dato muy importante para nuestro cantón más de 500 personas inscritas en el ICODER dice mucho de la pasión por el deporte que tenemos como cantón y para ellos en la fase eliminatoria este Comité Cantonal se ocupó de todo lo que fue transporte y alimentación vamos a ver, primero una fase eliminatoria y luego una fase final eso podría darnos una idea de lo costoso que fue Juegos Nacionales para este Comité Cantonal de Deportes que para el año 2024 fue en la provincia de Guanacaste imagínense solo lo que implica un transporte de aquí a Guanacaste pues dichosamente se lograron suplir todos estos transportes y en la fase clasificatoria la parte de alimentación asimismo informaron que no tiene ningún proceso legal en contra del Comité al día de hoy el Comité Cantonal de Deportes no tiene ningún proceso activo no tiene ninguna contingencia legal o financiera de procesos legales en contra del Comité básicamente hemos cerrado lo que había se fue finalizando algunos procesos que vinieron del tema de don Ronald Solano en la actualidad lo único que hay activo es un proceso penal que se estableció en contra de los que entonces eran los miembros del Comité Cantonal de Deportes es el expediente 20-001486-0219-PE es un expediente que se sigue por el delito de falsedad ideológica en contra de los que entonces eran los miembros del Comité Cantonal también es otro de los procesos heredados del señor Ronald Solano Ortega en este proceso el Comité Cantonal de Deportes no es demandado directo por tratarse de una persona jurídica y únicamente es demandado civil el Comité dará este informe por escrito al Consejo Municipal